En esta oportunidad he querido traerles algo psicodélico, un arete largo y un arete corto que está muy de moda en este momento. Soy Adriana Muñoz, les doy la bienvenida a nuestro canal Variedades Carol TV. Para comenzar, quiero decirles que esta es la tendencia en este año, los collares, los aretes muy largos. Vamos a hacer hoy un trío de aretes. ¿Qué quiere decir? Tenemos la opción, este arete se usa en una oreja va largo y en la otra oreja va cortico, como vamos a hacer ahora. O si ustedes los prefieren, pueden colocárselos todos los aretes largos. Entonces vamos a aprender, primero que todo, a elaborar este, en donde tendremos muy en cuenta el manejo de las pinzas. Este collar no requiere de mucha técnica, pero sí de unos excelentes acabados. Quiero aclararles para muchas personas de nuestros seguidores, que a veces piensan que porque no hay técnica, pues no colocamos como el suficiente interés para tenerlos satisfechos con nuestro canal. Lo que sucede es que hay algunos accesorios que requieren de técnicas más complejas y hay otros que no. Pero en este momento en el que estamos, los accesorios que están saliendo son muy sencillos, son muy fáciles, son muy rápidos de hacer. Entonces pues tenemos que estar al tanto de la moda para poderlos complacer. Bueno, entonces después de haberles aclarado este impasse que hemos tenido con algunos comentarios, entonces vamos a empezar a hacer los aretes. Lo primero que vamos a hacer es tomar estos alfileres que vienen con una bolita aquí, lo cual les da un mejor acabado. También puedo tener la opción de utilizar los de cabeza planita. Por eso lo hice con este para que ustedes lo vean, pero también lo voy a hacer con el otro para que ustedes hagan el que más les guste. Bueno, introducimos el Swarovski. Este es un Swarovski boreal, lo que hace que me le dé un brillo y se vea muy bonito. Vamos a cortar un centímetro. Así. Este es el centímetro calculado porque ya más o menos tenemos experiencia, pero pues casi siempre es un centímetro que dejamos para que el arito quede de un buen tamaño. Hacemos este giro con una pinza punta redonda y la mano hacia arriba y giramos de esta manera. Me devuelvo y cierro así. Va a quedar esta parte, ven que es una argolla muy fea, pero tomo la base donde empieza el arito o la argolla y lo levanto y me queda perfecto. Luego organizo y así me va a quedar el arete. Si ustedes sienten que esta argolla quedó muy grande, lo que hacen es, cuando ustedes quieran empequeñecer las argollitas, lo que ustedes hacen es esta parte de esta aquí. Recortamos un poco y cerramos de nuevo, teniendo mucho cuidado de no ir a dejar espacios porque si no se puede caer el Swarovski. Bueno, de estos hacemos tres. Ya hice los tres Swarovski con sus respectivos alfileres y argollitas. Los vamos a conectar a estas tres bases como ustedes ven aquí. Para no dañar las argollitas que hicimos, tomamos una pinza punta plana y levantamos. Eso hace que no se dañe la esfera. Introducimos y cerramos. Doy la explicación despacio y clara porque muchas personas a veces entran por primera vez a nuestro canal y si quieren iniciar en el proceso de la bisutería, entonces tengo que explicar todos los pasos uno a uno. Lo mismo hacemos, levantamos, introducimos y volvemos a cerrar de esta manera. Para eso utilizamos la pinza punta plana y trabajamos de esta manera para no dañar la argollita. Subimos, introducimos y bajamos. Recuerden muy bien cerrar para que no se vaya a soltar el Swarovski. Ya tenemos la primer parte que es esta. Vamos ahora a conectar. Aquí vamos a trabajar otro proceso que es el entorchado. Tomamos el alambre. Ustedes cortan unos 30, 40 centímetros. Vamos a tomar el alambre y vamos a introducir un Swarovski. Tomamos la pinza punta redonda y hacemos este trabajo de enganche. Dejamos un centímetro acá para cerrar. Giramos tratando de que esta argollita sea del mismo tamaño de acá para que el acabado sea perfecto. Y colocamos aquí. Vuelvo otra vez. Ahora sí, levanto, tomo la que coloqué con el Swarovski, introduzco, bajo de nuevo, presiono las dos, en donde está el cruce presiono y con este dedito empiezo a bajar de esta manera. Una, dos, le hago dos giros y aquí me sobra esta punta la cual voy a cortar con el cortafrío. Me queda así, bajo. Esta es una manera de enganchar para hacer el arete más seguro. Si ustedes templan no se va a reventar, pero también les quiero explicar otra manera de conectar un aro con otro o un herraje con otro. Siempre la mano en esta posición así forzada un poquito hacia acá para que nos quede perfecto, perfecto el círculo. Giro, me devuelvo y subo otro poquito hasta conectar de esta manera. Recuerden, cojo la base de acá y me devuelvo. Y me queda este arito de esta manera. Recorto un poquito porque se me excedió y organizo. Para hacer este tipo de enganches, el alambre debe ser grueso para que no quede tan frágil. Levanto, introduzco y doblo. Ahora me devuelvo hacia el otro lado. Voy a hacerlo sencillo. Recuerden, un centímetro, tomo la mano en posición hacia arriba. Cierro, me devuelvo y vuelvo y bajo, hago presión. Y doblo en la parte de atrás. Levanto y busco el otro herraje de estos. Y cierro. Ya vamos en este proceso. Lo mismo vamos a hacer para los otros. Entonces, giramos, me devuelvo y tomo. Si les queda muy pequeño y se equivocaron. Otra cosa, la pinza punta redonda viene de delgado hasta lo ancho. ¿Qué quiere decir? Si yo me coloco el alambre en esta puntica, la argolla me queda de ese tamaño. Si me voy al medio, la argolla me queda más grande. Y así sucesivamente. Por eso siempre las pinzas punta redonda vendrán así, para poder trabajar al ancho que nosotros queremos. Entonces, ahora sí, vamos a tomar un término medio que es el que hemos estado utilizando, siempre teniendo en cuenta el ancho que hemos hecho allá. Subo y conecto. Bueno, voy a terminar los dos tres palitos mientras ustedes practican en sus casas o para que aprendan. Ya tengo conectados los cerrajes con el Swarovski. Ahora lo vamos a unir a la base. ¿Cómo lo hacemos? De la misma manera que conectamos aquí, vamos a conectar a la base, pero con el que está en el centro vamos a hacer no un Swarovski, sino dos para lograr darle esta caída. Que en el centro se ve más larguito. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar uno de estos y ya terminamos y en lugar de un Swarovski le vamos a colocar dos. Uno y dos. Cortamos. Y hacemos el mismo trabajo que hemos venido haciendo. Aquí lo importante es que muchas de las personas que están aprendiendo bisutería se les complica. Se les complica hacer ese tipo de arrugas que le queden así redondas, perfectas, bonitas, como si fueran unos aretes comprados. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es aprendiendo a trabajar de una manera correcta. El manejo de las pinzas es fundamental. Las otras dos partes que me faltan colocar en la base del arete llevan solamente un Swarovski. Entonces vamos a conectar un Swarovski a cada lado. Bueno, y así quedan terminados nuestros aretes. Le colocamos las maripositas. Como ya hemos hablado que era de un trío de aretes. Miren que esa es una manera de hacerlos con estos alfileres y acá vienen también con los cabecita plana. Parecen más lindos así, pero pues todo está en cuestión de gustos. Ahora vamos a hacer el que va a ir al otro lado. Ya aprendimos a hacer este, ahora vamos a hacer el otro. El otro es súper sencillo, es el mismo proceso, solo que vamos a hacer así. Ensartamos en un alfiler dos y en nosotros ensartamos solo uno. Son tres bases. El mismo proceso. Aquí ya está. Entonces cortamos el centímetro del cual hablamos. A los tres les hacemos el mismo proceso. Es otra manera de cuando ustedes están trabajando, a la hora de que ustedes vayan a cortar, ustedes hacen esta posición. Entonces ya después de estar cortaditos, empezamos a trabajar haciendo los aros. Vamos a trabajar un poco más rápido para no se vuelva aburrido el video. Entonces empezamos. Giramos y nos devolvemos. Uno. Giramos. Dos veces y nos devolvemos. Este ejercicio tienen que hacerlo mucho en sus casas para que aprendan a manejar las pinzas y hacer las bolitas, las argollitas muy, muy bien terminadas. Después empezamos a trabajar. Buscamos nuestra base y los colocamos. Y con la punta plana cerramos. El dedos Swarovskis va en el centro. Si ustedes lo quieren para negocio, pueden hacer los tres y le explican a su cliente que él viene así. Que lo pueden usar. En una oreja va este arete. Este arete así. Y en la otra. Esto va así. Es divino y en el momento de exhibirlo. Y si quieren un algo más elegante, si van a otra, a una reunión o algo, va así. Bueno, espero que les haya gustado muchísimo. Les deseo mucho éxito con este accesorio y que lo disfruten muchísimo. Bueno amigos, ya se hemos terminado. Espero que les haya gustado muchísimo este arete. Un saludo para nuestros amigos de México, Estados Unidos y Argentina. Nos vemos en una próxima oportunidad con un accesorio para ustedes.